a mí me gusta escucharlo alejandro porque lo entendemos todos y nos previene nos advierte nos avisa cómo le va alejandro buen día bueno el gusto el gusto de recibir de alejandro contanos que se puede destacar de este momento donde vi títulos por supuesto siempre sigue siendo temeroso el tema del dólar no sí totalmente totalmente la verdad que de acá rosario se está hablando mucho de bueno obviamente el tema dólar que parece que está siendo escalando poco a poco esperamos que haya tranquilidad en el mercado en los próximos los próximos meses por eso nos beneficiaría todos tanto la economía como a la inflación el pie de calle pero un temita que lo quiero detallar nada más porque es algo muy importante que lo mandé ayer a los chicos del noticiero para que lo cumplan en la placa de sorgo porque vos sabés que el día de ayer subió más del 5% el sorgo la verdad que es una suba impresionante la que hizo de un día para el otro así que es todo todo lo que tengan ahí comercializando ese cereal yo creo que es una noticia muy importante que le ha llegado ahora sí para pasar un poquito un poquito a todo a las noticias más del día a día desde el mercado estamos muy contentos porque ya son 7.000 pymes argentinas las que descuentan cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónica en el mercado de capitales esto a veces suele ser muy poco conocido pero el mercado también está abierto para lo que son las pymes así que la verdad es que es muy poco conocido pero el mercado también está abierto para lo que son las pymes la verdad que todas aquellas pymes que tengan un aval de SGR y que a veces no encuentran cupos para descontar sus cheques en el banco o que necesitan de algún medio de financiamiento rápido tengan en cuenta que desde acá a los pymes inversiones le podemos abrir las puertas al mercado de capitales para que esos cheques ya sean propios con un aval de SGR o que sean cheques de primera línea de empresas como Cargill o empresas o bancos lo puedan descontar en el mercado así que la verdad estamos muy contentos porque en este año ya llevamos 200.000 millones de pesos financiados en el mercado de capitales para pymes en total del mercado así que la verdad que eso es una muy buena noticia por otro lado queríamos antes de pasar a una noticia importante sobre qué se espera en el mercado con el dólar pos las próximas posselecciones los próximos seis meses quería mencionarle una oportunidad así como dice Kike algo algo que nos pueda nos pueda facilitar a los que andemos más a pie de calle una oportunidad de negocio una oportunidad de financiamiento que encontramos y es que AFIP destinó más de 42.000 millones de pesos a créditos a tasa cero para monotributistas así que todo lo que sean monotributistas que estén escuchando la verdad que yo les diría que aprovechen esta oportunidad más de un millón y medio de monotributistas podrán acceder a créditos por hasta 150.000 pesos que se acreditarán en un solo desembolso en su tarjeta de crédito los mismos contarán con seis meses de gracia y un pago en 12 cuotas los seis meses de gracia es que van a estar seis meses sin tener que pagar una sola cuota y después 12 meses a tasa fija la verdad que es tomar un préstamo o sea es tomar deuda regalada prácticamente con la inflación que tenemos tener un crédito a tasa cero la verdad que no importa tanto más ahora que estamos cerca de elecciones no importa tanto el tema tema político en si vayamos a lo a lo práctico la verdad que es una es una muy buena oportunidad para que las pymes o los pequeños los pequeños entendedores puedan tener y puedan hacerse de insumos y alimentos ya que estamos en un momento donde los precios tenemos precios congelados eso hay que recordar el tema de todo lo que es carnes y eso tenemos precios congelados durante este lo que termina de noviembre así que la verdad que este crédito podría ser una muy buena facilidad para lo que es insumos de trabajo y lo que es también compras de alimentos por otro lado el tema de carnes se está se sigue negociando con lo que es frigoríficos así que se estima que puede llegar a ver en caso de que no haya no se lleva adelante una negociación o haya mucha mucha diferencia un 20% de aumento en lo que son cortes de carne en diciembre más por lo que es la fecha que siempre hay una gran demanda así que bueno tengan presente esto para poder irse estoqueando si pueden poner algo en el freezer de alimentos con esto con esto del crédito yo creo que le podría le podría servir mucho mucho a todos así que por otro lado el tema económico bien 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 macro lo que son los seis meses post elecciones bueno se espera una devaluación del tipo de cambio que haga que achiquemos un poco la brecha porque esto es un poco lo que venimos hablando siempre porque justamente es un tema que se profundiza día a día tenemos un dólar que vemos que sube un oficial que está en clavo y hay que llegar a un punto medio donde uno diga bueno nos paramos y y achiquemos un poco esta brecha porque estamos perdiendo todos básicamente así que esto si se llega a dar la verdad que un poco como adelantábamos el lunes podríamos tener una soja en próxima campaña en 40 mil pesos que la verdad que estaría estarían a muy buen precio podría podría reactivar bastante la producción aumentar el área de siembra y bueno eso por el lado productivo nos vendría muy bien a todos y se espera un piso inflacionario de un 3% ayer conocimos la inflación de octubre que fue de un 3,5% la verdad que nos ponen un piso de un 52% anual de inflación bastante alto lamentablemente pero bueno con los con los cambios que se podría llegar a dar post elecciones ojalá que pueda llegar a bajar una suba de tasas de interés una suba de tasa del plazo fijo como hablábamos el lunes que pase de un 37% a un 45% ya algo o 50% en el mejor de los casos se podría decir que esté más en línea con la inflación yo creo que eso podría hacer bajar un poco la inflación porque estamos sacando pesos del mercado y por otro lado también el dólar estaría un poquito más calmo porque hoy y o sea hoy yendo a la calle le preguntás a la gente le decís a ver vos que preferís comprar dólares o hacer un plazo fijo que sabes que perdés con televisación y el que te dice el que puede va a ir y va a tratar de comprar así sea 50 100 dólares lo va a tratar de ahorrar así porque obviamente cada uno tiene que empezar en el bolsillo propio en el bolsillo de su familia y la verdad que es súper entendible así que la verdad que esperamos que este cambio en las tasas de interés que todavía no a nivel oficial no se habló pero si en el mercado lo estamos descontando las tasas de futuro del mercado de rostro que se llama la verdad que lo estamos viendo así que esperamos que esto pueda llevar a que haya un poquito de paz cambiaria y un poquito de una inflación más contenida en lo que sería el próximo año así que bueno esto fue un poquito las noticias por hoy de la parte económica si hay alguna persona que quiera saber un tema más específico o algo de cómo acceder a dólar net por ejemplo que son los dólares que se compran en la bolsa sin límite la verdad que está tenemos las puertas abiertas esta semana pudimos concluir la compra de dólares de una empresa que necesitaba hacer una importación por 500 mil dólares así que la verdad estamos muy contentos así que esperamos que así puedan ir llegando más y más clientes que nos puedan ir consultando y podamos ir solucionando esos temas financieros así que bueno ya sea ahorristas empresas tengan en cuenta que en pagar inversiones pueden acceder a dólar net ya sea desde 100 dólares hasta mil 10 mil 500 mil como en este caso así que bueno quique muchas gracias por el espacio si tenés alguna duda alguna consulta algo algún temita que te gustaría que profundice en este momento no 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 realmente es muy valioso el informe no lo único pensaba como una suspicacia viste de estos créditos blandos digo que lo usen que lo usen quienes son los que lo van a usar para producción todo eso no es lo que uno siempre piensa sí 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 hay una limitación en cuanto a lo que son siempre de crédito a tasa subsidiada que justamente no pueden ir a comprar dólares en el mercado de capitales o en el banco viste lo único que tendrían ahí sería el dólar blue a los unos pero obviamente la idea de este crédito es que puedan comprar insumos porque hay pymes que a veces necesitan ya si sea un almacén o lo que sea necesita capaz los 150 mil pesos que le viene re bien y tiene seis meses para trabajarlo antes de pagar la primer cuota así que yo creo que es una una muy buena oportunidad y que habría que aprovechar y que diga bueno tal vez no llega tanto a la fiesta para comprar un poco la comida o lo que quiera lo que quiera festejar también tiene ahí para agarrar un saldito y pasar una buena navidad o un buen año nuevo